Hola palocatones, como están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal Hoy me ven así a los popstar porque voy a un concierto, ya verán ese video Voy a... ah no, no lo han visto todavía, ya lo verán, es un video de 24 horas conmigo Voy a ir al concierto de un amigo y nada, voy así todo a lo conjunto Voy corriendo porque me vienen a buscar en 20 minutos y yo no he grabado, mami En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando de los Grammys Sí, me cambié el estilo del pelo, tenía otro video preparado para hacer como que el lanzamiento Pero bueno, en fin, en el otro video les explico todo el proceso, por qué me lo hice Como vieron en el título, vamos a estar hablando de los Grammys Los Grammys fueron el domingo pasado, o sea, ustedes van a estar viendo esto el jueves o el viernes Todavía no sé, creo que el viernes Y me tomaron por sorpresa nuevamente, yo no sabía que eran los Grammys Me pasó lo mismo que los Oscars, así que tuve que mandarme a correr para hacer este video Ahora mismo lo estoy grabando un martes por la noche, ya hace dos días Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale like al video, no te cuesta nada Me ayuda muchísimo Y recuerden que videos nuevas en este canal todos los lunes, miércoles Y sábados a las 5 de la tarde, este es un video sorpresa, lo agregué porque sí, porque quise Para no dejarlo pasar, pero bueno, pónganse cómodos y vamos a comenzar María Becerra no me gustó, le quisieron hacer algo como futurista Pero no sé, parece que tiene como una silla de mimbre en los hombros Como que ella estaba gateando por el piso y se quedó trabada en la silla No sé, una cosa así rara, no me gustó para nada El vestido, a ver, me gusta la idea de la tela transparente, que sea sencillo Y el centro es como que esta arquitectura que le pusieron aquí arriba Lo que no me gustó es que la tela es como de sábana vieja Se ve demasiado barato para unos Grammys Me gustaría la tela transparente, pero bueno Les voy a poner un ejemplo aquí de Normani, que se presentó en Jimmy Fadon Y tuvo un vestido muy parecido, igual blanco Con unas transparencias y cosas, pero se ve mucho más elegante, mucho más elevado Y era una presentación, imagínense ustedes para unos Grammys Que tienes que ir, no es lo mismo que unos Oscars, pero tienes que ir elegante El maquillaje me gustó, se ve linda, es como un maquillaje muy sencillo Casi no tiene nada Con el eyeliner súper fuerte Pero ya, la ropa nada que ver Albert Lavigne Me gustó mucho, ella está como, ha reaparecido, ha resurgido Y me encanta porque es una cantante súper buena Ha tenido muy buena carrera Y realmente me gusta verla en los premios, aunque no esté cantando Pero bueno, ya sea con un nuevo disco En fin, no estamos hablando de eso aquí Ella siempre va como un estilo un poco rockero Recuerden que el estilo de ella es rock Y aquí está con el novio, los dos muy dark Como ese estilo Te voy a romper la guitarra en la cabeza Se ve linda, no voy a decir Ella no siempre va de negro, es lo que me gusta Que sea rockera no implica que siempre tiene que vestir de negro Lil Nas X Yo me llevé una sorpresa con Lil Nas Porque esto es como un outfit de Met Gala No sé, una cosa así Esto me encanta Me pareciera un príncipe así Con ese traje lleno de piedras y cosas No, 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 está espectacular Me parece como que de época Pero a la vez futurista Como los dueños de un planeta En el espacio exterior Otra cosa que me gusta mucho es el maquillaje que le hacen Es como una cosa muy sencilla Pero se ve muy lindo Con un punto de luz en los ojos Siempre con un tonito parecido al de ropa Y me encanta que tiene en el centro esa mariposa Como que con ese punto de azul Y le hicieron lo mismo en el ojo Josie Josie es una cantante Esto me gustó mucho, caballero La veo súper refinada Yo no sé quién la está vistiendo a ella Pero está clavándolo todo Esa persona está haciendo cada look de ella Más y más y más interesante Y que se vea más espectacular Y me encanta Yo creo que nunca la había visto con algo así El maquillaje es súper lindo también Entonces ese vestido La parte de abajo Viene siendo como un corsé Y como que le tiran esa tela arriba Y me encanta Porque se ve tan lindo así Para los pies Que no se le ven los pies Yo no sé ni cómo ella podía caminar con eso Yo vi este vestido y yo morí Ese azul celeste Me encanta Creo que es un color que no está demasiado explotado Y además esa forma de vestido Todos estos vestidos Así que son transparentosos Que se ve todo debajo así Y tienes un corsé abajo Y como que se te ve la ropa interior Todo eso me encanta Entonces Los hombros Este estilo de vestido Que es como que Estás descuidada Pero a la vez no Como que es un vestido Algo así Va, pues te sientes como una ropita de dormir Que es que se te cae un hombro Estás como semi-transparentoso Y lo que más me gusta Es que está lleno de piedras El peinado me encantó El maquillaje En el punto ahí Exacto Los accesorios también Las uñas Es que todo está espectacular Yo sigo mirando el vestido Y sigo mirando las piedrecitas que tiene Es que me encanta Ha sido mi favorita hasta ahora Yo diría que un 10 de 10 No me había fijado Que tenía las carteritas Estos bolsitos Este es como un plus Un Un punto más Me encanta Es que no super el peinado Se lo juro Ahora se usan mucho estos peinados Así que parece que tiene como que Recortes en el pelo Y moñitos así Ojalá tuviera el pelo largo Para hacérmelo Esta chica No estoy inseguro de quién es O sea, no la conozco Supongo que sea una cantante O algo así Me gustó mucho el peinado Y el maquillaje Lo que no me gustó Fueron las uñas Y el vestido Siento que el vestido Parece un paquete de papas Así que lo abrieron Y se quedaron todas las papas Así pegadas Ya sé lo que me recuerda Un paquete de estos De Nourons O sea, de fideos De Ay, ¿cómo se llama? Esas somas instantáneas Que vienen Como que Ay, se me olvidó el nombre Chicas Es que vienen así como Enredadas en un cuadradito Tú las echas en el agua hirviendo Y luego hacen así Y se abren Ay No me gusta para nada No me pondría algo así Olivia Rodrigo Otra de mis favoritas Estoy tan feliz Porque en los Oscars Vi tantas personas Como con lo mismo O vestidas básico O outfits parecidos Todo el mundo con negro Y aquí Aunque tienen un poco de negro No sé Le agregan un pop De otro color Una cosita diferente Y eso me encanta Este vestido de Olivia Rodrigo Para que Caballeros Es una niña que tiene Joven Vaya, es una joven De 18, 19 años Si no me equivoco Creo que tiene 18, 17 16, 15, 14 No, ya 10 años Este vestido me encantó Le hace ver La figura espectacular Ella es una adolescente No tiene un cuerpazo Wow Y ese vestido Con esa forma La hace ver increíble Entonces los guantes Que ustedes saben Lo que yo les digo Siempre de los guantes Los adoro Y los accesorios Que le pusieron Del mismo color del vestido Y entonces me encanta Como el diseño Que tienen vestido Como que esos dibujos Porque hacen ver El outfit más elevado Hacen resaltar la figura En los senos En las caderas Ella está hermosa El maquillaje también Está lindísimo Estos Grammys Han sido lo que más me han gustado Ahora sí Un rinoceronte gastronómico Y no digo rinoceronte Por lo feo que esté Porque está comiquísimo La verdad yo a él Voy como Kim Así en Vesgala Con una cosa negra en la cara Estoy diciendo lo feo ¿Tú te crees muy linda tú? No estoy hablando De rinoceronte Por lo feo que está Estoy hablando de rinoceronte Por la mala cara Esa que él tiene aquí Haciéndose el cabrón Ni nada de eso Y después está en la casa Adorando porque La novia no le responde Un mensaje A mi favor Estas cosas A él no las he puesto ¿Tú crees que es para estar En unos Grammys así? Haciéndote el cabrón Con el muñequito En los Grammys Te voy a dar así Por la cabeza Billie Eilish Yo vi esta foto Y dije Cerró Más negro Estoy aburrido del negro Me tienes cansado Ya con el negro Que todo lo que te pones En negro Pero dije Tengo que cerrar Con este pelo Millo negro ahora Las gafas también Se le ven bien Yo dije Ay Vamos a ver Porque el vestido Tiene que estar elegante Tiene que estar linda Y entonces veo Esta cosa así Que no les voy a mentir Me gustó Lo que tiene arriba Pero entonces Se pone ese choncito Con un pullover Una camisa No sé lo que es Y unos zapatos Unos tenis Porque no son Un tacón siquiera Son unos tenis Mi amor Billie Mi corazón Tú no te das cuenta Que estás en tenis En unos Grammys Y a ver No es discriminar Porque al final Los hombres van en zapato Bueno princesa En zapato va todo el mundo Porque yo no he visto A nadie descalzo Todavía en los Grammys A no ser tú Si te invitan Si vas a tener que ir descalzo Porque tú no tienes Un dólar Para comprarte Un par de chancletas Porque las mujeres No pueden ir en tenis También Pero mi amor Lúcete un poquito A los Oscars Fuiste con unas botas También Ponte unos tacones Aunque sea una vez Mi amor Sal de la rutina Suelta El negro ¿Dónde está el negro Niña? Porque yo no la voy a ir Abrazando a ningún prieto Payasa Ella tuvo que estar Con un negro Que la dejó Toda loca Y hasta que no suelte El color negro Me gusta la cara Pero si tengo que elegir Completamente No me gustó Veo esto de lado así Es como Un murciélago Literal Un murciélago Que está así Vuelto en sus alas No, nada que ver BTS No es BTS Es VTA Ellos son los VTA Que lindos Me encantó Que ninguno fue de negro Me encanta sobre todo Suga Que tiene ese traje Carmelita Con la camisa Lavender Lavender ni lavander Para lavandería Tienes que ir tú Pero meterte completo En una lavadora Así completica Que lindo Uno de mis favoritos También es No llego a mi Estoy fatal con los espejuelos El segundo Que tiene el traje blanco Completo Ellos siempre están vestidos bien La verdad Tienen muy buen estilo Los estilistas de Addison Rae Con el novio Ay mi amor A ver Addison A ver Addison está bien No estamos en los Oscars Es un vestido bonito De chatín Sencillo Se acepta Ella está hermosa Pero yo no sabía Que dejaban entrar payasos A los Grammys Van a ser una función Para los niños No sé Ese pelo largo Rojo Parece una peluca Pero parece una peluca De payaso barata No sé Como una peluca De Halloween De una bruja Ay pero Tú estás mirando En un espejo Tú estás hablando De ti misma Ay no me gustó Para nada Es que parece un loco Si definitivamente Ella está hablando De ella misma Y no es el hecho Del color de pelo Porque ¿Por qué razón Esa despeine? Esa locura así No tiene un corte No tiene un nada Ay no Esos outfits locos así No voy a hablar Ni de la ropa de ella Porque ya Sofía a mí me gusta mucho Siempre está muy elegante Y Vaya siempre tiene Estos vestidos así Como de princesa Como muy Demasiado elegantes El vestido está lindo Pero a mí me gustaría Verla ya Algo como Como lo que se puso Doja O como No sé Algo más sexy Porque si es que Ella es sexy Yo he visto sus videos musicales Y si tiene cosas muy sexys Es actriz de Disney también Y tiene esa imagen Como que de princesita Niña buena No sé qué Y me gustaría verla Por algún momento Como bad bitch Super sexy Como enseñando cuerpo Hago de todas sus curvas Para cambiar Para variar Es que yo no sé Por toda la monotonía A mí me gusta Variar mucho J Balvin Me encanta mi amor Que tienes tu pelito azul Que regresaste a tus colores de pelo Lo adoro Si por alguna casualidad De la vida Si Dios te pone este video En el camino Y lo estás viendo Mándame un pomito de tinte O una cajita De todos los colores Que te dé la gana Que debes tener una pila Escarado Me encantó Me encantó el collar Fue lo primero que miré Cuando vi la foto Me llama la atención Mucho sus accesorios Los aretes que tiene Ay es que me encanta Entonces veo esta foto Y digo Ay espérate Hay más Me encantó Todos esos dibujos Y esas cosas locas Que se hacen Las adoro El traje negro Está bien Pero bueno Es algo diferente No es el típico negro Y blanco De pingüinito Además que tiene Sus accesorios El color del pelo De ahí Que es como el centro De la atención Me encantó Balvin Esta chica No me gustó Para nada el vestido Siento que sin el lazo Hubiera estado mucho mejor O con un lazo más chiquito O el lazo detrás Ese lazo adelante Ahí es como que La abertura Sigue enseñándote la pierna Y arriba el lazo Es demasiado en esa parte El traje de este señor Ustedes saben lo que pienso De la ropa metálica Nada que ver Con ese estampado Así como floreado Y con cosas No me gusta Estos dos chicos No me gustó para nada Son gays Yo siento que No es por hablar más de los gays Lo que quiero decir Es que yo siento Que los gays Tenemos más campo No sé Podemos hacer más cosas Y casi siempre Los gays Son los que están Vestidos más Diferentes Más llamativos Parece que son pareja Pero el de la izquierda Parece que es el hijo del otro Yo nunca quería un shorts A unos grame Y menos una fórmula roja No sé Yo a Sawery La amo Es una de mis raperas favoritas Y yo vi el crop topcito Como el ajustado Con los guantes Y dije Ay que linda Pero entonces veo Esta salla así como Plana Larguísima Sin forma No me gustó Para nada Yo creo que ya por esto Es una de las peores vestidas Si hubiese tenido una abertura Enseñando aunque sea Un poquito de pierna Hubiera estado muy diferente O no sé Algo que distinguiera Que le diera una forma Es como un trapecio Que tiene puesto ella No sé No me gusta Y entonces en rosado Es como un pedazo De chicle masticado No sé por qué Asocio siempre Rosado con el chicle Mira aquí está súper linda Aquí tú la ves Y dices Qué linda Con los accesorios No sé qué Maquillaje Pelito corto Bueno entonces Esa salla no Megan Thee Stallion Ustedes saben que los Oscars Yo la amé Con su vestido azul Que parecía No sé Olas Pero esto no me gustó A ver Está sexy Está bonito Pero el animal print Es otra cosa Que no me gusta mucho Tiene que ser un animal print Moderno Diferente Creo que lo que no me gusta Es como esta parte Que ya tiene aquí El tirante así Que es lo que veo Un poco como No sé si es anticuado No creo que sea anticuado Pero bueno El maquillaje está lindísimo El pelo también Me encantan esas pelucas Que ya se ponen Que son como 50 centímetros de largo Jack Harlow Este es un rapero Me hubiese gustado Que se hubiera puesto Otro color No sé Siempre es lo mismo Con el negro Tal vez un naranja Un traje naranja completo O verde oscuro O gris No sé Pero negro completo Todo el mundo va de negro Los hombres siempre tienen esa Es que me da roña Hablar de los hombres Porque es lo mismo siempre The Kid Laroi Me gustó mucho Miren para que vean Esto es algo diferente Es un traje negro Pero igual No tiene camisa bajo O si tiene la camisa Pero abierta Con el collar Entonces el pelo rosa La novia El vestido me gustó muchísimo También con esas plumitas Él se puso un broche Para elevar un poco Con el look Y me gustó muchísimo Está bonito Dua Lipa Mi amor Mi amor Obviamente la vestió Versace Yo vi este vestido Y yo dije No puede ser Yo creo que vi un reality show Algo así Donde sale Donatella Con unos vestidos parecidos Esto es el sello De Versace Completamente Amé el vestido De ahora digo Que es mi favorita El vestido con transparencia Lleno de tiras de cuero Los broches dorados Me encanta Entonces Ella con todos esos collares No sé si son collares O es que eso lo tiene El vestido Vi que ella puso en su Instagram Como que Versace De 1992 Y es exactamente El vestido es como muy Retro Muy siglo pasado Pero a la vez es algo Que queda súper bien En esta época Eso es lo bueno La moda de verdad No pasa Las prendas Que son insignias Que son Cosas que marcaron temporadas Que marcaron etapas En la moda Nunca pasan de moda Como este vestido Este es de 1992 Hace 30 años ya Y todavía esto se ve Como algo súper Moderno La moda de verdad No tiene tiempo ni fecha Olvídate de eso Entonces este pelo rubio Que le pusieron Me pareció como que Quiso hacerlo con homenaje A Donatella Y me encantó Este me gustó mucho No le hubiera puesto Una flor tan grande Al blazer Pero me encantó El color así Como grisecito Y azul El traje de ella También está lindo Pero repito La flor creo que fue Lo que me falló Que fue demasiado grande Aunque está bonita Creo que lo dejaría pasar Paris Hilton Me encanta Paris Siempre tiene vestidos Muy sexys Muy Que le resaltan La figura Y se ve súper bien Es muy linda Muy delgada Siempre con su pelo rubio Y sus peinados Me encanta el vestido Con capa Tenía un guantecito También pequeño Y esto es una cosa Icónica de ella Siempre se pone Sus guantes Pero siento que ella Utiliza mucho el plateado A ella le encanta El plateado Como que estos vestidos Así Efecto espejo Creo que la vi en unos premios Que hablamos Y se puso algo muy parecido Me gustaría verla Con cola más atrevida Porque ella es muy de rosado Que ella es muy de rosado Plateado Gris Metálico Cosas así En esta foto De Hailey con Justin Se los juro Que esa pose que ella tiene Me parece que acaba De salir del baño Y se está aguantando La toalla No me gustó Nada más por el hecho De que sea algo diferente Con ella Este es Chloe Una de las cantantes También que vimos En los Oscars A ver El vestido está bonito Me gustaron las partículas También que les puso Como no sé La capa no me enamora mucho Pero se ve bonito en conjunto Porque el vestido está como sencillo Entonces creo que hacen un buen juego Lady Gaga ha demostrado Como un aumento Un ascenso Ha evolucionado tanto En la moda Ella antes tenía looks Más locos Ustedes saben Era moda también Pero Esto es como muy Más elegante Más Fancy Como que es más Ya está más centrada Este vestido me encantó Esa forma del vestido negro Como con los piquitos aquí Me enamoró La cola también Y lo hago con el negro Que es a la vez Como un vestido Muy pegadito al cuerpo Muy fino Y a la vez súper ancho Y súper largo atrás Lo adoré caballero Esto me encantó Los accesorios Yo la veo allá todavía Muy como Con el papel de la película Que ella grabó De House of Gucci Me encanta Esta es otra cantante Creo que es Cisa Como se pronuncia Ella fue una de las ganadoras De canción del año Cosí con Doja Cat Colaboración del año Y me encantó Ella aquí tenía Como un problema en el pie O sea Estaba con unas muletas Adoré este vestido Todas las flores Entonces el vestido Como que ese efecto Como que se nota Que tienes un corsé abajo Como que está en construcción Todavía Me encantó No les puedo explicarlo Mucho que me gustó Por lo general No me gusta Ese florerío en la ropa Pero se ve tan lindo Entonces la cola larga Que tiene Está súper elegante Sexy Es hermosa Al fin Un traje diferente Este chico Mi amor Un beso para ti Un latón Un traje rosado Caballero Ya Cambien los colores Dejen el negro Courtney Con el marido Me gustaron mucho Fíjense Incluso pensé Y dije Ay no están al revés Vestidos Ella está bonita Está diferente También fue los Oscars De negro Mi amor Cambia el color Estás con el negro Pegada Tú eres más valiente Tú usas cualquier color Que te dé la gana Pero estás Ya llevas una temporada Con el negro Que no puedo más Entonces tu marido Es rockero Pero tú no Basta ya Este tipo de personas Que se influencian Por la pareja Y quieren ser igual Que la pareja No mi amor Tú eres tú Está bien que te guste El negro Está bien Pero suéltale un poquito Mira tu marido Se vistió de rosado Ahora vamos a hablar De algunos outfits De las premiaciones Ya la parte después De la alfombra roja Esto de Megan Thee Stallion Y Dua Lipa Ellas fueron a presentar Un premio Y me encantó Me parece que es Versace También Y fueron como si fueran Obviamente ellas tienen Un éxito nuevo Que se llama Sweet Spy Fueron vestidas como si fueran Un grupo Como que ellas dos son Cantantes así En dúo Y lo adoré Me encanta cuando los artistas Hacen esto Yo no sé cuántas veces Se cambian ellos Esta ropa es la que se ponen Ya para estar sentados Como después de la alfombra Recibir los premios Esas cosas Este me gustó también Aquí con los BTS Y este vestido de Lady Gaga Me encantó Lazo gigantesco atrás Lo adoré El color del vestido También Se ve lindísimo Este vestido de Doja Tengo que ponerle Porque es otra cosa Hermosa Color nude Así muy Espeinado También me encantó Lo adoré Como le cambiaron La peluca Y todo Que rápido Yo no sé Qué tiempo Tienen ellos Para hacer esto Pero es que Los arreglan Demasiado rápido Y aquí un poquito Más del outfit De Dua Que lo adoré Uno de mis favoritos De los premios Con sus zapatones Gigantes Cerró Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Déjame saber en los comentarios Quién fue tu favorita A mí la que más me gustó Fue Dua Lipa Con ese estilo Versace La que menos me gustó Tienes que haber sido Billy Pero bueno No olvides seguirme En mis redes sociales Suscribirse al canal Dele like Comentar Y nos vemos En el siguiente video Los quiero muchísimo Bye